Buenas noches, excelentísima embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Taiguana acreditada en nuestro país, miembros de su comitiva que la acompañan, colegas, diputados, hermanos, todos. Quiero comenzar mis palabras recordando un concepto básico en la vida del ser humano agradecido. Quiero comenzar recordando el concepto de agradecimiento. Se define agradecimiento como un sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Excelentísima señora embajadora, quiero ser enfático al señalar que la decisión que ha tomado este gobierno, obviamente no la compartimos. Sin embargo, quiero pedirle que no se lleve un mal concepto de los salvadoreños, porque los salvadoreños somos un pueblo agradecido. Yo estaba revisando la historia de algunos decretos que se han aprobado en este órgano de Estado, los cuales me tocó cubrir a mí durante muchos años como periodista en ese sector. 10 de agosto del 2007 se ratificó el Tratado de Libre Comercio entre la República de China-Taiwán y El Salvador y la República de Honduras. 17 de noviembre del 2011, imagínense ustedes lo paradójico, se le concede permiso al hoy candidato del partido de gobierno para que reciba una condecoración denominada Orden de la Estrella Brillante con gran cordón que le conferió el gobierno de la República de Taiwán. 20 de junio del 2014, la Asamblea Legislativa le concede permiso al presidente de la República, la persona que anunció que rompía relaciones con China-Taiwán, para que reciba el reconocimiento Orden del Jade Brillante con gran cordón que le conferió el gobierno de la República de China-Taiwán. Sigo viajando en el tiempo, 6 de octubre del 2016, Taiwán, acá en este órgano de Estado, se le exoneró del pago de impuestos por la transferencia de bienes inmuebles por mil toneladas de arroz que nos donaron en ese momento, allá por octubre del 2016. Sin embargo, las donaciones de arroz no pararon ahí. El 5 de julio del 2017, otras mil toneladas métricas de arroz fueron donadas por el gobierno que usted dignamente representa. Y el 25 de julio del 2018, hace un par de días, una vez más, su gobierno donó 800 toneladas métricas de arroz. Es decir, en los últimos dos años, 2 mil 800 toneladas métricas de arroz que han servido para paliar un poco la difícil situación que ha atravesado nuestro país por el cambio climático o por una u otra circunstancia. Pero los donativos no quedan ahí. Y es que también han colaborado, ya decían algunos colegas que me antecedieron, en materia educativa, en materia medioambiental, en donativos de equipo médico quirúrgico procedentes de la República de Taiwán. Ya para finalizar, señora embajadora, hay varios adagios populares con los que quiero cerrar. Uno de ellos, recordar que estamos eternamente agradecidos con usted y que la decisión que ha tomado un grupo de personas que hoy dirigen nuestro país no es eterna. En política no hay nada escrito en piedra, lo único cierto es lo que ya pasó. Si bien es cierto y se concreta esto, en un par de meses esperamos darle vuelta a la página y poder restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno que usted dignamente dirige. No se lleve una imagen de que todos los salvadoreños somos desagradecidos, porque ni los dedos de la mano son iguales. Si haces un favor, no lo recuerdes, dice un adagio popular. Si te lo hacen, nunca, nunca lo olvides. Y me despido lamentablemente con esto, con este adagio popular que hoy se pone en práctica y lamentablemente se puso en práctica en nuestro país. Sin alusión a nadie presente aquí, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Señora embajadora, buen viaje, feliz retorno a su patria. Dios la bendiga, el salvador la recuerda y la quiere con un fuerte abrazo. Que la pase bien. Gracias. Gracias.